Y continuamos con la presencia de Nora Birner para hablar de fajas especiales. ¿Qué tal, Nora? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Claudio? ¿Cómo estás? Y vamos a seguir con el tema este que hemos arrancado el programa, de los dolores de cabeza por cuestiones posturales, tensionales. Y bueno, esto de alguna manera es algo que se complementa a cualquier tipo de solución que podamos encarar. El tema de tener algo que nos corrija la postura. Lógicamente. Si indudablemente a través de los tratamientos, al mismo tiempo, no lo ayudamos con cuestiones que corrijan nuestras posturas, otras, indudablemente, siempre terminamos cayendo en el mismo proceso. Claro. Es decir, cuando nosotros tenemos una actividad donde tenemos una postura viciosa durante mucho tiempo y, por lo general, uno se sienta mal, si estamos hablando de alguien que trabaja en un escritorio, por ejemplo, entonces, siempre vamos a terminar con alguna complicación. De hecho, todas las cuestiones posturales siempre decimos que empiezan también por el vencimiento de los pies. Si nosotros no empezamos corrigiendo lo que es la base de nuestro cuerpo, o sea, con una plantilla ortopédica, ¿sí? Que se confecciona de acuerdo al defecto de cada uno de los pies del paciente. Esto que voy a mostrar es un probador de imanes para mostrar que la plantilla tiene imanes incorporados en su material, ¿sí? O sea, que a su vez colabora con todo lo que es la magnetoterapia. Entonces, volviendo al tema, esto es elemental porque nosotros empezamos a corregir la pisada, por ende corregimos rodilla, cadera, columna y hasta cervical. Ahora, como para colaborar con esto, también están las fajas posturales, ¿sí? Que como se puede observar, están vallenadas y también con magnetos en su confección. Ajá. Volviendo a utilizar la magnetoterapia como complemento. Lo cual ya hace muchos años que ustedes trabajan con esto y ya han tenido buenos resultados. Excelentes resultados. Hay que conocer de magnetoterapia para saber los beneficios que otorga. ¿Sí? Tenemos desde esta faja que tiene una altura importante, o sea, que mantiene nuestro torso en una postura correcta, como fajas de menor tamaño con las mismas características para aquellas personas que tienen un torso más bien corto. Claro. O sea, que hay medidas adecuables a cada persona. Bien. Ahora, si estamos hablando de una persona que no quiere que la faja se note bajo la ropa, está este otro tipo de modelo que también tiene un orificio urogenital que nos permite ir al baño sin tener que sacar la faja, cosa que es muy importante. También tiene ballenas y magnetos. Llega hasta la altura debajo del busto, o en el caso del hombre, debajo de las tetillas. Y un bretel que la sujeta, que lo que va a hacer es mejorar la parte dorsal. Bien. ¿Sí? O sea, el efecto va a ser este. Va a estar derecho, ¿sí? Exactamente. Esta prenda se adapta como una segunda piel y nos facilita que no se note bajo la ropa. Ajá. Y yendo a la parte dorsal, que es fundamental y es la que más nos complica, esta faja que tiene la virtud de llevar toda la caja torácica hacia atrás, nos mantiene en esta postura, ¿sí? Sin necesidad de esforzarnos en hacerlo. O sea, la corrección es completa, ¿sí? Bien. Esto nos va a ayudar con toda la parte cervical. Esto es unisex, ¿no? Absolutamente todas las prendas son unisex, ¿sí? Bien. Y podemos complementarlo con una cuellera cervical, ¿sí? Que nos va a mantener el mentón en postura, cervical en postura, nos va a relajar, por ende, que el mentón va a estar flojo, ¿sí? Sin tener que hacer el esfuerzo. Y lo que no podemos hacer es este efecto, ¿sí? Por ahí durante el día usamos esta faja, la noche cuando estamos en casa miramos televisión, la cuellera. La cuellera cervical, que es para mirar televisión, para dormir, para trabajar en una computadora. O si estamos en un estudio propio, en un lugar de trabajo, que estamos separados del público, por ejemplo, podemos usarla también porque nos va a permitir trabajar mucho más relajado y sostener toda esta parte cervical, que es la que generalmente se contractura por las posturas. Y poco a poco vamos acostumbrando nuestro cuerpo a las buenas posturas. Exacto. Y lo vamos a vivenciar por la disminución de los dolores. Exactamente, absolutamente. Por otro lado, la cuestión de la magnetoterapia colabora fundamentalmente con lo que es el síntoma del dolor, ¿sí? Sin tener que ingerir analgésicos de venta libre. Claro. Porque esto ya, al trabajar sobre la parte muscular, relajándola, facilita toda esta cuestión de estar en una postura cómoda y sin el síntoma de dolor que nos esté agobiando. Claro, bien, bien. Hay que darle tiempo a acostumbrar al cuerpo, a la acción de los imanes, además. Y poco a poco podemos ir dejando la medicación. Absolutamente. Y fundamentalmente, así como consultamos al médico, poder consultar cuál es la faja adecuada a nuestra necesidad. Claro, tal cual. Porque de ser necesario se confecciona algo a medida, se hace de acuerdo al paciente, a su actividad, a su físico. Perfecto. Así que siempre hay una alternativa. Bueno, vamos a contarles a la gente dónde pueden consultar. Nosotros estamos en calle Presidenta Roca 2488, en calle San Luis 2470, tenemos locales en Buenos Aires, tenemos locales en el resto del país, distribuidores, ¿sí? Y lo más importante es la consulta. Y nuestro teléfono de consulta principal es 482 7027. Bien. Lo repito, 482 7027. Bueno, Nora, nos vemos encontrar, ¿eh? Gracias. Muchas gracias. Vamos a un corte, ya venimos con más.